Sí, a ver, cuando estamos en una racha que cuesta asumir, semana tras semana no consigues ganar y bueno, creo que el equipo se lo merecía, veníamos trabajando muy bien, creo que estas tres semanas, aún no consiguiendo una victoria, pues con portería cero y generando ocasiones para poder ganar. Y bueno, hoy nos han dado otro mazazo al principio, pero creo que el equipo ha sacado otra vez el orgullo que viene sacando estas semanas y por fin hemos encontrado la victoria tan ansiada. Bueno, no hemos hecho nada, esto hay que sacarlo como sea cuanto antes, estamos en una posición que nos gusta estar y bueno, la semana que viene otra guerra. Sí, como te digo, pues no hay que confiar, no hay que confiarnos, está claro que hemos hecho muy buen trabajo, como dice, estamos en una línea ascendente y hay que mantenerlo, lo difícil creo que es mantener ese trabajo, esa contundencia, bueno, como te digo, hay que seguir, intentar ganar fuera de casa, que también eso nos reforcería antes del parón navideño y bueno, un empujón también para la Copa, que es una competición importante y bueno, vamos a preparar la semana para afrontarlo.